Uno, dos... Pasa, pasa muy cerca de mí Aquellos hoyos, dos cristales Que hace tiempo reflejaron su amor No se fijaron en mí Tenía tantas cosas que decirte Tanto que encontrarte pero no te puede hablar Me tuve que callar mis sentimientos No superé tu aliento Nomás te vi pasar Hoy te he mirado sin quererlo Te he mirado a mi lado Pasar, pasar muy cerca de mí Tenía tantas cosas que decirte Tanto que encontrarte pero no te puede hablar Me tuve que callar mis sentimientos No superé tu aliento No más te vi pasar Hoy te he mirado sin quererlo Te he mirado a mi lado Pasar, pasar muy cerca de mí Me dejaste lo rando Lo rando por ti Te he mirado a mi lado Te he mirado a mi lado Te he mirado a mi lado Tres, mir 2016 úmete